hola 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 cómo estamos les habla rosy una vez más pues el regreso a la conexión con la fundación y mi trabajo pues ha sido bastante bueno desde siete días de ausencia de siete días de conexión los diez días ocho días y pues estamos totalmente renovadas y empezamos a trabajar otra vez hoy tenemos una entrevista muy importante muy especial como todas las demás desde perú directamente desde perú y nos seguimos conectando con el de país en el país hace poco tuvimos una de ecuador ahorita tenemos algunas desde perú sandra ávanos este tesis a sandra perdona carla estamos hablando con carla ávanos perdón es profesional esteticista y pues hoy nos va a hablar de su ir un spa en perú y nos va a hablar de su spa de los servicios que ofrece y con cuál es uno cuál es el nuevo método que ella tiene para llegar a la gente a nivel internacional y nos va a hacer un recorrido también de todo el spa en un momento en el momento que ella nos dice carla bienvenida y en público te pido disculpas por la entrevista a la semana pasada no se dio por mí el lugar donde yo estaba la tecnología está un poquito estaba desconectado yo mismo totalmente entonces eso fue lo que sucedió lo intenté pero sin embargo no se dio este es el momento y aquí estamos vamos a queremos escucharte que te presentes que nos hable de un poco y nos hablas de tu spa claro que sí ross y bueno muchas gracias también por la invitación por esa entrevista en realidad para mí es muy grato poder hablarles un poquito de todo lo que yo vengo realizando a través de estos casi 20 años de carrera como profesional de la estética y ahora aquí en perú la ciudad de tanga precisamente yo tengo aquí un centro de estética integral facial y corporal y tratamos operatorio de laura es una marca comercial que ya tiene tres años tres años como marca si ve la ahora significa belleza belleza bienestar salud y bueno y ahora es todo lo que nosotros brindamos o lo que el cliente siente al venir aquí no es a esa vibra esa cosa bonita este relax etcétera entonces es por esa razón que nosotros decidimos ponerle ese nombre crear ese nombre para poder este vendernos como como marca en este cano si yo yo realmente me dedico a hacer todos los tratamientos dentro del centro realizo todo lo que son tratamientos faciales corporales los transmitos postoperatorio y bueno también tenemos colaboradora que es la que se encarga de brindar todo lo que son las terapias relajantes de contraturantes o el punto de piedras calientes en nuestro centro definitivamente atendemos mucho público tanto de perú de la ciudad de tanga como también tenemos mucho público chileno la frontera definitivamente el público chileno nos ha conocido a través del tiempo ha conocido la profesional con la que es muy importante no como como centro de estética sí y bueno ahora la venta está viviendo por el tema de la pandemia por todo el tiempo de cuarentena que hemos pasado el tema de cuidado de piel la salud de nuestra piel que se ha visto tan afectada no por el uso obviamente de todos los los productos para para limpieza el uso de las carillas pues ha reaccionado definitivamente que obviamente nuestra piel es un órgano no es un órgano muy grande es el mejor y el más importante entonces la piel ahora se deshidrata la piel sufre mucho se sensibiliza sale sale acné cosa que antes nunca de repente muchos habíamos padecido pero bueno todo eso se debe al momento en que estamos viviendo y a todo lo que nos estamos aplicando es por esa razón que nosotros hemos creado si un nuevo servicio que aprender a cuidar tu piel en casa es la asesoría que como profesional yo les quiero brindar a todo el público en realidad no solamente de perú sino a nivel internacional para que ellos puedan contactarse conmigo y de esa manera yo poder enseñarles a cuidar su piel porque muchas personas suelen tener miles de productos en casa porque de repente compran mucho aquí mucho allá pero al final no saben ni cómo usarlo entonces para eso estoy yo para poder asesorar los de acuerdo en casa a poder enseñarles a preparar mascarillas caseras de clientes caseros que ayude a que su piel mejore mucho que vea mucho más luminosa hidratar que respere esa vitalidad ese aspecto marchito que normalmente las muchas muchas pieles sufren y más aún que estamos nosotros casi todo el tiempo en casa no y usamos la carilla creo 7 a 8 o 10 horas al día no entonces eso es lo que nosotros ahora estamos implementando como un centro que en realidad nos está yendo súper bien y es por esa razón que también es importante contártelo contarle conmigo mediante las redes en facebook tenemos redes sociales estamos en instagram estamos en youtube así que de esta manera ustedes también pueden conocer y visitar virtualmente nuestro centro también para que puedan ver todos los servicios que ofrecemos no en realidad acá en nuestro centro brindan en una limpieza facial profunda hasta tratamientos de hidratación revitalización anti-aging plasma rico plaquetas megadosis de vitamina c etcétera y en cuanto a los corporales también tenemos todo lo que son reducción de hidratación paracelitis etcétera porque bueno también pasa que por el tema de la pandemia hemos subido eso no sea me incluyo porque de repente ahora estamos en casa tenemos una vida más poca área entonces este nos falta actividad y eso también hace que obviamente no solamente por eso también por el estrés que se vive no que vive muchas muchas personas hace que uno a veces ingiera más de lo debito y que obviamente tu cuerpo este que acumule más grasa en zonas donde realmente a nosotras como mujeres no nos gusta no así que para eso también nosotros es para que nos hemos reinventado y que también nos hemos incorporado también sabores no estamos también ofreciendo todo lo que son los tratamientos de reducción de medidas y nosotros igual contamos con trabajamos realmente mucha paratología y con productos dermocosméticos 100% profesionales no nosotros tratamos de que de que esa ética profesional se vea plasmada en todo lo que nosotros realizamos dentro de nuestros tratamientos o con nuestros tratamientos para que el público realmente y nuestras pacientes se vayan muy satisfechas y así mismo también nos puedan recomendar no muy bien muy interesante todo el trabajo que haces y claro y lo que estás haciendo reinventar pero con de ya que no puedes atender físicamente a las personas por la situación por la que estamos viviendo entonces me parece una muy buena idea que te puedes asesorar a las personas tus clientes y la actividad de la piel de una manera natural de una manera o sea por los productos que tengan o guiarles un poco en casa eso de eso se trata no como te decía mucha gente tiene de todo en casa probablemente y de repente o nunca lo usó o por falta de tiempo o porque no sabía cómo usarlo o de repente el producto no sé si le está por vencer y a veces aplicárselo o no o si realmente lo probó se sintió que su piel reaccionó entonces bueno y muchos casos no entonces ahora aprender a orientar al paciente si antes antes de que pasara todo esto nuestros pacientes venían nosotros hacíamos asesorías totalmente gratuita para que para que el público sepa qué tipo de que nosotros o yo como profesional recomendarle el producto adecuado para su tipo de piel pues ahora mucha gente también está como que tiene mucho miedo también de salir de casa o de venir al centro no para realizarse algún tipo de tratamiento pero bueno entonces tenemos esas dos opciones nosotros nos hemos nos hemos reincorporado realmente a la labor estamos atendiendo con todos los protocolos de bioseguridad no que realmente aquí en este en el perú el minsa nos exige no como como empresa entonces y bueno la otra opción es que si no quieren venir y no pueden o hay gente que realmente no sabe siquiera qué hacer cómo cuidar su piel entonces es muy importante que que le podamos nosotros brindar eso no ellos se puedan contactar y con una videollamada poder tener una historia completa para que realmente este podrá ayudarlos y recuperar recuperar su piel no recuperar esa esa belleza definitivamente no qué bien me 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 haría muchísimo muchísimo que tengas pero que ya hayas podido volver a empezar otra vez con las reglas como tú dices de bioseguridad y que pues que la gente pueda acercarse poco a poco también nos informaste de que ibas a hacer un recorrido en tu y en tu spa y en realidad bueno pero ahora estamos ubicados dentro de una clínica también nosotros entonces tenemos un espacio muy muy bonito y agradable estamos yo ahorita estoy en el área de faciales mi camina donde hago de los alimentos faciales sí así que bueno definitivamente aquí tenemos ahora tenemos en realidad los dos caminos que podemos atender caminas dobles para pareja o también en todo caso a una sola persona entonces aquí tú puedes apreciar mira nosotros aquí tenemos el área de faciales por ejemplo en el en el área de aquí estas son nuestras cabinas de acrílico que hemos implementado por el protocolo de bioseguridad que nos ayudan a distanciamiento un distanciamiento del del paciente y nosotros no entonces de esa manera estamos implementando tenemos ahora nuestra nueva máquina que es la máquina de hidrofacial que es hacer y con agua que es una técnica muy completa o que hace una limpieza profunda después de eso es que estamos radiofrecuencia aplicamos ultrasonido que tienen efectos de detención drenantes etcétera no para beneficios de toda la de la piel es que hemos en nuestros tratamientos faciales y también quiero que invitarte a esta es la cabina corporal en la cabina en nuestra cabina corporal bueno aquí brindamos todo lo que son los masajes de relajación si alguien pueden ver mira todo lo que tenemos una pared donde ponemos prácticamente todo lo que tú puedes sentir al recibir ese tipo de terapias y también tenemos nuestras nuestras máquinas no con las que hacemos cavitación tenemos equipos de micro corrientes ultrasonido la carbos y terapia en realidad tenemos paquetes paquetes completos de acuerdo a la necesidad de cada paciente no todos necesitan lo mismo entonces por esa razón también es algo que nos diferencia a nosotros porque nosotros brindamos tratamientos y paquetes personalizados sí porque como te vuelvo a repetir no todas tenemos el mismo tipo de piel no todos tenemos la misma cantidad de arrugas miocantía de manchas en cuanto a lo facial y cuando hablamos de lo corporal igualito no tenemos la misma grasa acumulada en tal sitio y otras no entonces por esa razón es mejor primero hacer una evaluación al paciente y de acuerdo a eso poder recomendarle exactamente qué tipo de tratamiento es el adecuado para para ellos no exactamente es muy bien muy interesante me parece muy interesante sí así que bueno ahora también quitará a salir de 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 las cabinas y este es el área de recepción aquí también tenemos al final tenemos toda una venta de todos los productos de apoyo de domicilio todo lo que nosotros ofrecemos y recomendamos para el uso de apoyo en casa igual con las líneas profesionales con las que nosotros trabajamos así que los esperamos de verdad que sí como te decía que se contacten mediante nuestras nuestras redes y nos puedan escribir para poder pedir la información necesaria sobre este nuevo servicio online que vamos a ofrecer y que de repente a nivel internacional puedan seguir escribiendo y puedan hacerse clientes virtuales debe laura y bajo mi asesoría como carla avalos en vista profesional con más de 20 años en el rubro de la estética realmente muy bien muy interesante ya escucharon si si desean contactar los servicios de de carla no de sandra de carla pues carla como dijo carla está ubicada cerca de en una ciudad cerca de de chile verdad cerca de exacto y la ciudad se llama cómo se llama lugar donde está en la ciudad con chile aunque en la frontera con chile verdad que bien que bien entonces ahora como como dijo está haciendo asesoría de por medio de redes sociales o de vídeo llamadas para para este ayudarte a que continúes cuidando tu piel a pesar de que no puedas ir físicamente al local o al espadilla con los productos que tengas en casa con los productos que puedas pues que si que los tengas a la mano les te van a asesorar de cómo puede continuar en el cuidado de tu piel de otra manera ya están abiertas ya tiene están atendiendo al público con las medidas de vida con más bio medidas de bioseguridad carla muchísimas gracias que algo más que nos quieras agregar algo más que nos quiera decir estamos a nivel internacional haciéndote una entrevista y felicitaciones por el por por tu por tu spa por la experiencia por tu tiempo y disponibilidad me encanta mucho el trabajo que haces muchas mujeres fuertes como la como la fundación se llama me vi mujeres emprendedoras bellas y fuertes desarrollo de emprendimiento una martes de perú y muchas gracias a ti por por esta entrevista por también permitirme no ser un canal en el cual pueda conocer muchas más personas a nivel internacional para mí es un agregado que me hayas me hayas convocado como mujer emprendedora la verdad que como te digo tengo muchos años de trayectoria y definitivamente el respaldo que tengo es muy bueno porque tengo clientes de muchos años y tengo clientes nuevos que me siguen recomendando y eso solo se debe a nivel profesional que les puedo que les puedo yo aportar no es que les puedo dar aquí tenemos mira aquí tenemos a milo a ene excelente atención dice excelente atención o sea que recomendada totalmente de las clientas es una de las clientas sí entonces mira o sea que como tú mismo lo dijiste las personas que tengan algún interés en tener en tener esta información este conocimiento y este tratamiento de tu parte pues que te contacten estamos en redes en facebook estamos como bellaura estética integral y en instagram estamos como arroba bellaura estética así que no pueden y ahí pueden ustedes con nosotros encima aquí en el vídeo voy a dejar la información el link de tu página de facebook así también puedes compartir y que la gente pueda cuando haga clic ahí pueden y de paso también pueden visitar nuestras páginas de esa manera también ellos se pueden informar mucho más no porque generalmente casi siempre colgamos todos nuestros vídeos todos los tratamientos que nosotros realizamos porque es importante sepa el trabajo que hacemos y cuáles son los resultados no muy bien ok perfecto muy buena entrevista no tanto entrevista muy buena información muy buena este recorrido me gustó mucho me parece muy ético y muy muy profesional tu trabajo y pues muchas gracias gracias a ti y pues con esto nos vamos a despedir un fuerte abrazo para todas las personas de perú que nos están mirando a alguien que quiera empreste en promocionar su emprendimiento su empresa lo que sea de para holanda desde la haya estamos hacemos las entrevistas bueno gracias carla y pues no mantén nos mantenemos en contacto para poder seguir promocionando tu tu spa desde perú hacia holanda claro que sí un fuerte abrazo muchas gracias un buen fin de semana para todos me desconecto y hasta la próxima semana será chau chau